Bienvenidos a un diálogo para Suramérica, en donde charlamos sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta el continente sudamericano, cómo construir una Sudamérica más próspera. Hoy estamos con una figura muy especial, que es una figura destacada en la historia del continente y en el presente del continente. Bienvenido nuevamente a la Argentina, Rafael Correa. ¿Cómo estás Rafael? Bien, siempre contento de estar en esta tierra tan querido, un poco cansado, porque el día es bastante largo, el jet lag, etcétera, pero muy contento. ¿Vienes de forma sigua, venís de forma sigua a la Argentina? Estos últimos meses se han dado estas coincidencias, hemos visitado Argentina con mucha frecuencia, esta vez vengo básicamente por trabajo privado, pero bueno, nuevamente en Argentina, la tierra de los campeones del mundo. Bueno, gracias por eso. Eso yo creo que hasta los franceses es lleno de alegría, porque yo creo que nadie en la historia de la humanidad ha merecido tanto el ser de esa copa como Messi. Sí, bueno, aquí era doble aliento, aliento por nuestra selección y aliento por Messi. Sí, todo el mundo está muy contento, por Argentina, los latinoamericanos y el mundo por Messi. ¿Y cómo te sentís cuando estás acá? ¿Cómo te sentís la Argentina? La Argentina es un país que quiero mucho y creo que me entiendo bastante bien con la gente argentina, porque en general nos tratan maravillosamente. Bueno, yo lo hemos visto en alguna ocasión en la calle como la gente te trata. Rafael, bueno, sabemos que hoy aquí en la mente que vivimos en la Argentina hay un tema que es la preocupación central en el país, que es el tema de la inflación. Y en Ecuador vos lideraste y condujiste uno de los procesos de transformación económica y social más relevantes en la historia del continente. Y eso lo hiciste en una economía que estaba ya dolarizada, que fue una herencia que recibiste de la dolarización. Aquí en Argentina, hoy este es uno de los debates centrales, el tema de cómo atacar la inflación. Yo lo que digo es que a veces se proponen soluciones simples a problemas complejos, si fuera tan simple ya se hubiera resuelto. Pero una de las propuestas que se están llevando adelante es la de la dolarización. Y dado que tuviste esta tarea de conducir a Ecuador y a su economía en el contexto de una dolarización, quisiera comenzar por ahí, quisiera preguntarte qué significa la dolarización para un proceso de desarrollo económico y social. Bueno, complementando un poco lo que decías, como frente a estos problemas perdemos la sensatez, vemos el corto plazo y vemos solo la parte, no el todo, muchas veces el remedio es más caro que la enfermedad y para curarse el dolor de cabeza uno se corta la cabeza. O se olvidan que cualquier medicina para utilizar términos médicos tiene efectos secundarios y que los efectos secundarios pueden ser mucho más serios que el problema primario que está tratando esa medicina. Y eso precisamente es la dolarización. A nosotros no fue bastante bien en nuestro gobierno, crecimos más que el promedio de América Latina, pero el mundo debe tenerlo claro, no fue gracias a la dolarización sino a pesar de la dolarización. Tú eres un economista y muy bien preparado, tú sabes que un tipo de cambio de fíos extremos es recesivo, eso lo dice Stiglitz. La dolarización y un tipo de cambio de fíos extremos en general como la convertibilidad controla la inflación y nada más. Pero no es el único problema, sino que frente a una inflación de más de 100% la gente se desespera. Pero hay el problema de desempleo. Hay el problema de la industrialización y todo eso afecta a la dolarización. No es que te resuelva un desequilibrio, en este caso monetario e inflación, pero te genera otro, combatir el desempleo o la industrialización que es básica para el desarrollo que debe ser nuestra meta en el largo plazo. Si quieres, después profundizamos sobre dolarización e industrialización. Bueno, de hecho, Argentina, en su historia bastante reciente, el país en el que yo crecí, tiene un ejemplo que, claro, hoy la juventud no lo vivió esto, un ejemplo de algo que ni siquiera llegó a ser la dolarización, pero se le acercaba, que fue el sistema de la convertibilidad que estuvo en la década de 1990 y la Argentina terminó con la peor crisis económica y social de su historia y particularmente lo que ocurrió fue un proceso también de desindustrialización que llevó a una tasa de desempleo, 23% llegó a ser en la Argentina. Entonces, ¿cómo tenemos que entender qué implica cuando la moneda de un país es la de otro país que pierde su moneda? Y la política monetaria de un país la hace Estados Unidos. ¿Qué significa entonces eso para el desarrollo de la industria, el desarrollo de un sistema productivo que agregue valor en una sociedad? Si quieres un antecedente, la dolarización ecuatoriana se implementó siguiendo el ejemplo de la convertibilidad argentina. Si va a tener un tipo de cambio fijo extremo, irreversible, ya abandona nomás la moneda nacional. Bueno, no es tan simple porque pierde el ingreso por señoregaje y por eso no dolarizó a Argentina y dejó esa puerta de salida. Ecuador se eliminó a la moneda nacional, pero la dolarización ecuatoriana se tomó siguiendo el ejemplo de la convertibilidad argentina. Cuando revienta la convertibilidad argentina y se tomó después una grave crisis bancaria en Ecuador en el 99, donde el Banco Central, para salvar a los bancos que manejaban la economía, el gobierno, la propia banca central, triplicó la emisión monetaria, pulverizó a la moneda nacional y ya no habría ante conclusión que el problema no era el poder de los bancos. El problema no era esa inaudita relación entre poder político y poder económico, más que inaudita, inaceptable relación, sino que el poder económico controlando el poder político, sino que el problema era que los ecuatorianos éramos genéticamente inferiores a otras naciones y no podíamos manejar una moneda nacional y nos impusieron el dólar que incluso era inconstitucional. Nunca cambiaron la constitución hasta que llegó mi gobierno y decía ahí que la moneda nacional era el sucre. Entonces se tomó siguiendo el ejemplo de la convertibilidad argentina. Cuando revienta la convertibilidad, ahí dijeron la dolarización no tiene nada que ver con la convertibilidad, no es verdad. Ni siquiera son primas, son hermanas y hermanas gemelas. Ambas son tipos de cambios fijos extremos. Pero ellos tienen el arte de que el efecto directo de la organización, nadie niega que controla la inflación. El tipo de cambios fijos extremos controla la inflación, pero nada más. Y los efectos secundarios sí le echan la culpa al populismo, a los malos gobiernos cuando son fruto de esa dolarización y ese tipo de cambios fijos extremos. Ese efecto secundario es y muy grave la desindustrialización, la reprimarización de la economía y yo voy a explicar por qué. Tú me has dicho qué consecuencias tiene asumir una moneda extranjera que además es dolarización unilateral, ni siquiera es como una zona monetaria común, el euro, que tiene una moneda común. Grecia puede ser un país de menor desarrollo relativo que el resto de los países europeos, pero va a tener una voz en el Banco Central Europeo. En la FEDRC, Ecuador no tiene, ni siquiera sabe dónde queda Ecuador, la FEDRC. Entonces, esto es dolarización unilateral, adoptar unilateralmente una moneda extranjera, no tener una moneda común, moneda extranjera. Yo diría son cuatro los principales problemas. El de renunciar a la moneda nacional para cualquier país, que es el principal mecanismo de coordinación social. Con crédito, emisión monetaria, inteligente, tú puedes reactivar la economía. Los monetaristas te van a decir, Milton Frimo y toda esa gente, no tiene la moneda de efectos reales, eso ya está más que superado. Tiene efectos reales, reactiva la economía y motiva la economía. Como decía un gran pensador argentino, Arturo Jauretche, no son las sociedades deprimidas, desmovilizadas las que logran el desarrollo. Deben tener energía intrínseca, eso se logra reactivando la economía. Primera cosa, la moneda es el principal mecanismo de coordinación económica y yo te diría hasta social. Segundo, es el principal instrumento para equilibrar el sector externo, que es el talón de Aquiles de los países en vía desarrollo. ¿Por qué? Porque tú tienes que invertir si quieres desarrollarte. Para invertir adelante tienes que importar maquinaria, bienes para la industria, porque casi por definición los países de su desarrollo no produce esa clase bien. Y eso te genera problemas en el sector externo. Tienes que controlar esos problemas. El principal instrumento es el tipo de cambio. Bueno, abandonas el tipo de cambio. Los neoliberales te van a decir que hay un sector fiscal. Los problemas fiscales siempre los puedes controlar de una u otra manera. El mayor problema es el sector externo. Y el principal instrumento para controlar ese sector externo, sobre todo te estoy hablando de cuenta corriente, se llama tipo de cambio. Tercero, y ahí vamos a la industrialización. Te controla la inflación, pero un nivel de precios alto. Es un país muy caro para la región. Un hotel cinco estrellas, un fin de semana, pero una pareja de cortes debe costar 240 dólares. En Colombia 150 dólares. ¿Cómo compites contra eso? ¿Cómo compite la industria? Porque los costos internos son mucho más altos y empiezan solo a competir en función de ventajas naturales, el petróleo, el comodito de base, la soja, etcétera. Y pierde, se desindustrializa. Y no solo eso. Se deprimen otros sectores que enfrentan competencias externas. Por ejemplo, el sector turístico. Y te quedas con una economía primaria. Entonces, ese es el tercer problema muy grave. Porque los políticos y economistas latinoamericanos de mover por fin a largo plazo. 200 años en su desarrollo. La manera de desarrollar es invirtiendo, industrializando, y eso es lo que impide la dolarización de la economía. ¿Cuándo puedes tener entonces un dólar sostenible? Cuando tienes un ingreso de divisas no sujeto a competitividad, a competencia. Más que competitividad, competencia. Por ejemplo, Panamá tiene el canal. ¿Quién compite contra eso? El Salvador, la remesa inmigrante. Porque lo único que logra exportar el neoliberalismo son seres humanos. Se mantiene con remesas. Y Ecuador el petróleo. Pero una vez que eso para, o sea, prácticamente no tienes nada. Y el cuarto, no menos importante factor, es un subsidio geopolítico. Dependes absolutamente con buena o mala fe del país emisor de las monedas. Con buena fe. Cuando ellos tienen que aplicar política monetaria en función de sus intereses y no coinciden tus ciclos económicos con lo de ellos. Entonces, tú necesitas controlar la inflación y necesitas controlar la recesión. Expanden las ofertas de dólares y te generan inflación a ti. Más inflación. Si es que no tienes, si es que no coinciden los ciclos económicos, debería haber con el país emisor de las monedas una movilidad laboral para evitar el costo real de esa crisis. ¿Qué movilidad real de la fuerza laboral tiene Argentina o Ecuador con Estados Unidos? Solo tiene Texas y Arkansas. Dentro de Estados Unidos con una unión monetaria, tal vez la más perfecta de la historia de la humanidad, entre 50 estados. Pero ni siquiera Grecia con Alemania la tiene. Y ese es uno de los problemas de la Unión Europea, del euro, de la zona monetaria europea. Entonces, no coinciden... Es la teoría de áreas monetarias óptimas. Para tener una moneda común, ¿ya? Un país A que emisora el país B, con el país B necesita coincidencia de ciclos económicos o perfecta movilidad de las fuerzas laborales. Que además, si uno es cierta del país, la verdad que eso mucha esperanza nos genera. No existe ninguna de esas dos condiciones, en el caso de Ecuador, Argentina, ningún país latinoamericano. Pero no solo eso. Créeme, literalmente nosotros teníamos que ir a ver los billetes en avión, pero literalmente. Mandábamos los dólares vios para que fuera de recernos de dólares nuevos en containers, porque además la Trump y la organización ecuatoriana es que el sector privado impuso el dólar para que no le meta la mano en el bolsillo a los políticos demagogos depreciando la moneda nacional y con eso el impuesto inflacionario y todo eso. Perfecto. Pero eso sí, los dólares me los garantiza el Estado. Ahí sí sirve el Estado. El Estado tiene que garantizar los dólares para el sector privado, hasta para la importación de Nutella. Y para eso tenemos que ir a ver dólares físicos en avión. ¿Qué pasa si Rafael Recer dice, no, no te damos los dólares físicos? Quiebra la economía. ¿Por qué no lo hizo con Ecuador? Porque no somos un peligro para él. Y por el efecto de demostración. Quería que otros países también dolaricen, porque así controlan esa economía, porque así extraen riqueza a esa economía. Emitiendo un billete de 100 dólares, si la silla argentina cuesta 100 dólares, se está apropiando el ingreso por señores de la silla argentina. Entendamos eso. Emitiendo papel sin valor, capta valor real de otros países, si se comercia con esa moneda. Entonces les convenía que otros países también dolaricen. Por eso no pasa nada con Ecuador. Pero yo no sé si no pasa algo con Argentina. En todo caso van a estar dependiendo de la buena voluntad del país emisor de esa moneda. Bien. No, yo aquí obviamente espero que esto no pase, porque es un paso atrás, mucho más que un paso atrás para la Argentina, la idea de la organización. Pero das un conjunto de definiciones muy importantes para pensar el asunto. La primera es que el progreso en Ecuador no es a pesar de la dolarización y no gracias a la dolarización. Y eso tiene que quedar muy claro en la sociedad, porque muchas veces aquí se cita el ejemplo de Ecuador, porque claro... Es que la propaganda, no te voy a decir eso, ¿no? La propaganda... Mira, el gran poder que controla el mundo, ya no es poder financiero o militar, es poder comunicacional. Y con eso uno domina. ¿Ya? No necesitan las botas militares, necesitan el bombardeo de los titulares para hacerte creer cualquier cosa. El poder sin contrapoder, lo cual hasta rompe la democracia, el sentido de democracia, donde todo poder necesita un contrapoder o regulación social, que se llama leyes, pero si le pone leyes es atentado a la libertad de prensa. En todo caso, como te decía, ¿no? Cuando hay un beneficio de dolarización, controla la inflación, ahí está, gracias a la dolarización. Cuando hay problemas es por culpa de Correa, por culpa de Fernández, por culpa de Cristina, por culpa de Kirchner, ¿no? Y cuando hay otros efectos positivos, fruto de la acción de gobierno, por ejemplo, tuvimos la inversión más alta del continente, también es gracias a la dolarización. Y confunden a la gente, nunca dan pruebas, ni conceptos, ni nada, solo propaganda. Y no gracias a la definición de poner los recursos del Estado en pos de un crecimiento de la inversión en infraestructura pública, en educación, en salud, en ciencia y tecnología. La segunda definición que me parece muy importante es el hecho de que la dolarización implica precios altos. Aquí se está discutiendo en Argentina, no es que técnicamente no sea posible, sino que ocurriría algún tipo de cambio totalmente absurdo, lo que implica que no solamente no va a haber pesos, sino que tampoco va a haber dólares, no va a haber nada, no va a haber trabajo. Ahí es el problema de sostenibilidad, ¿no? Mira, es fácil vender la dolarización por la falacia de la composición, que es la base de la macroeconomía. Es un concepto aristotélico, lo que es bueno para la parte no es bueno para el todo. Si tú quieres ahora tener un concepto muy importante, unas visiones que se llaman la ciencia de la complejidad, y ese es el enfoque que debe adoptar la nueva economía, ¿no? La economía como ciencia de la complejidad. Y una característica de la complejidad es que la parte es diferente al todo. Para eso se inventó la macroeconomía después de la gran depresión en la década de los 20 en Estados Unidos. ¿Por qué? Si yo me paro, el teatro está lleno, quiero ver más, quiero ver mejor. Me paro yo solito, voy a ver mejor. Si se para todo el mundo, voy a ver igual o peor y voy a estar parado. Y todos perdimos. La falacia de la composición. Que yo no pague impuestos, tengo más ingresos disponibles. Bueno, para mí, para mi familia. Si nadie paga impuestos, no hay policía, no hay defensa nacional, no hay servicios públicos, no hay nada. Y te aseguro que todos vamos a vivir peor. Tener dinero, como la convertibilidad, tener monedas fuertes en el bolsillo, sí, personalmente te conviene a ti, me conviene a mí. Pero si no se genera esa divisa, el dólar en este caso, verás que la economía colapsa. Entonces, lo que es bueno para las partes, no es bueno para el todo. Por eso es tan fácil vender esto, incluso a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes por parte de demagogos y responsables. Porque la lógica individual es buena, pero hay que utilizar la lógica colectiva, el todo, y eso es la macroeconomía. Hace unos días estaba charlando con compañeros de equipo de fútbol en mi barrio, en La Plata, y uno pensaba que le convertían los pesos a dólares, o sea, tenía 10.000 pesos que eran 10.000 dólares. Cuando hay el tipo de cambio, digamos, el tipo de cambio paralelo está bastante más cerca de los 500 pesos por dólar. Y cuando yo le decía, no, vas a necesitar miles de pesos para que te den un dólar. Ahí como que la cosa se empieza a dar más claro, pero mucha gente esto no lo entiende. El mensaje puede ser muy engañoso. La verdad que te interrumpa nuevamente, es que me olvidé comentar esta parte, que la gente muchas veces no entiende lo que es la inflación. La inflación es el incremento de los precios, en términos porcentuales, ¿verdad? Entonces, tú puedes parar la inflación, pero ya es un nivel de precios extremadamente alto, y ya no eres competitivo. Y ahí vienen todos los demás efectos, ¿no? Entonces, no tienes industria, o sea, cuando no tienes competitividad, tienes que recurrir a los factores primarios, ¿no? La soja, el petróleo, etcétera. Exactamente. Y finalmente, hablabas de la convertibilidad y la dolarización como hermanas muy cercanas o gemelas, y efectivamente funciona muy parecido. Ahora, creo que hay una diferencia importante que es, es mucho más difícil salir de la dolarización, que es una convertibilidad que implica cambiar la vida. Quemamos las naves, como Hernán Cortés, porque ustedes no eliminaron la unidad nacional, nosotros sí. Entonces, los costos de salida, como se llama la economía, exit cost, son altísimos, peor aún por un gobierno izquierdo, porque nos va a dotar todo, ¿no? Entonces, nosotros decidimos convivir con la dolarización y dentro, la camisa de fuerza, que le gusta tanto a ciertos economistas y ciertos políticos, la camisa de fuerza, ¿no? Que es la dolarización y flexibilizar lo más posible ese sistema en beneficio del pueblo ecuatoriano. Esa es otra torpeza, ¿no? Las camisas de fuerza. Entonces, economista, tú sabes que un máximo no restringido, siempre va a ser superior a un máximo restringido. Entonces, no le encanta, retenga las cosas. Pero es que Hernán Cortés quemó las naves, sí, y logró conquistar México, pero suponte que no lo hubiera logrado, si hubiese tenido que huir en las naves que quemó. Sería el más grande idiota de la historia. Entonces, fue buena suerte, no una buena decisión. Exactamente. Bueno, quisiera pasar a un tema o trasladarnos a la región en su conjunto. Estos temas que nosotros vivimos hoy en Argentina, en donde ha habido durante la última década problemas para generar puestos de trabajo de calidad, para lograr que la economía sostenga un ritmo de crecimiento económico que en la década previa sí había ocurrido, que pueda darle continuidad a progresos económicos y sociales. Es un problema que se edifica en muchos países de la región. Si hoy agarramos a alguien en mi país y posiblemente en muchos otros países de la región, que tiene, digamos, 25 años, y hay una alta probabilidad de que esa persona no sienta mucha esperanza y está cada vez más alejada de la política en sí, de la idea de la política como un instrumento para la transformación. Yo me quiero enfocar en dos temas. Uno es el tema económico y el otro es el tema político. Pero voy a arrancar por el económico. Nosotros vimos en la región, en buena parte de la región, que cuando se acaba el boom de los commodities que se había dado en la década anterior, la región no pudo sostener los progresos económicos y sociales que había verificado. La región bajó muy fuerte la pobreza, la desigualdad. Pero lo que no pudimos terminar de verificar fue una transformación de las estructuras productivas que le pudieran dar continuidad a eso. Hoy, desde el punto de vista económico, y después por supuesto que tenemos que pasar a lo político porque eso siempre es lo primero, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, cuando pensamos qué esquema de políticas públicas sería virtuoso, qué rol juegan los estados para ello, qué espacio hay para una mayor integración en el continente, tal vez sobre todo a partir de la infraestructura para generar incrementos en la productividad, mayor escala de producción, el continente más fuerte conectado. Y en este mundo hoy, ¿qué espacio puede ocupar el continente? ¿Qué estrategia de política internacional como bloque deberíamos apuntar? Sobre todo si volvamos a ir hacia un sendero de gobiernos progresistas. Son muchas cuestiones pero todas vinculadas. Es bien que sea astrólogo ya, no es conocido. Pero sabemos que, bueno, nada más son temas que vas construyendo. ¿Qué pensamos al respecto? En algunas reflexiones, y se me olvido de algún punto que planteaste más de acuerdo. Primero, Hayu Chang, un gran historiador económico. Estuvo aquí la semana pasada. Subcoreano, para mí el mejor historiador económico vivo, dice que la economía es un argumento político. La economía es la que hemos querido disfarzar de ciencia, pero mucha de esa ideología y transversalmente tiene componente político. Lo que te presentan como ciencia, como ley natural, física, es un planteamiento ideológico. El mercado de trabajo, ¿qué es eso? Y te plantean en las facultades que la demanda de trabajo de parte de las empresas, entonces mientras más el salario, más demanda, la oferta de trabajo de parte de los trabajadores, mientras más salario, más cantidad de trabajo y el equilibrio. Cualquier salario mínimo genera desempleo. Eso no es verdad. Ese mercado no existe. Segundo, si tú pagas buenos salarios, generas demanda y si tienes economías de escala, a medida que producen más bajan los costos, puedes vender más barato, ser más competitivo, aumentar salario. Eso nos pasó en Ecuador. Yo aumenté salario y creció más la economía. Y lo aumenté. Yo encontré 160, acabó de más de 400 dólares. Aumentamos sustantivamente. Entonces, es pura ideología. No pura ideología, pero mucha ideología. Tú decías también que no pudieron resistir el cambio de ciclo económico, claro. No es lo mismo un boom de commodities que un mercado, una crisis de las commodities en las que se basa la economía latinoamericana, sobre todo sudamericana. Pero estamos preparados, no nos acuerdo para eso. Porque lo que tienes que hacer es saber invertir eso. Nosotros invertimos, por ejemplo, en hidroeléctrica. Yo cuando llegué, solo 40, 44% de la energía eléctrica era de fuente hídrica. El resto era térmica. Importabas combustible para eso, porque ni siquiera tenemos capacidad suficiente de refinación. Incluso importabas directamente la electricidad carísima de Colombia Perú. Ahora exportamos a ellos. Entonces eso, más la repotenciación de la refinería, más los proyectos mineros, más nuevos campos petroleros. Con la inversión adecuada, le habremos dado al FIS con ingreso de unos 2, 3 puntos del PIB. Que no hayan podido sostener eso fue porque implementaron el neoliberalismo. No creen en el Estado. Además de que el gobierno es muy corrupto, muy inecto. Entonces, se puede hacer. Y por supuesto, recuerden que la riqueza a las naciones en el siglo XXI, ya no son los recursos naturales como el siglo XIX, ni siquiera el capital físico. La industria es el ser humano. La sociedad del conocimiento. Un ser humano, generar conocimiento y un ser humano capaz de utilizar ese conocimiento y de innovar. Entonces, tenemos que invertir muchísimo en educación, en universidad e investigación. Y en eso América Latina está a la cola del mundo, sobre todo en universidades y en inversión e investigación. Y para eso se requiere esfuerzo conjunto, porque eso es carísimo. Ya no es un observador que veía que la tapa de la cantina se elevaba con el vapor y ahí deduce algunas cosas. Son experimentos que cuestan mucho, cuestiones sistemáticas y lo tenemos que hacer coordinando entre países. Ese es uno de los objetivos, por ejemplo, de una sur. Y ahí voy a lo que tú me decías, el rol del Estado. Es que nos han metido por ideología. Que el Estado es el malo, que el perverso, que ataquemos al Estado. El Estado somos nosotros. Es la representación institucionalizada de la sociedad. Y así como es importante la acción individual, que nadie la puede negar, en la que se fundamentan los liberales, es igual de importante la acción colectiva. Nuevamente, porque la parte no es igual al todo. Es diferente al todo. El todo es diferente a la parte. Y porque se requiere por acción en conjunto y modo de sociedad. Hay cosas que pueden hacer individualmente, hay cosas que no. Individualmente tú puedes... Nadie duda, y eso se llama, tú sabes, deficiencia productiva. Nadie duda que el mejor para cuidar su chacrita es el dueño de la chacra. El ojo del amo engorda el dueño. Pero si necesitas sacar esos productos y necesitas hacer un carretero, solito no lo puedes hacer. Claro, puedes organizar a los demás agricultores y cada vez que necesites algo, seguirlos organizando. Pero si hay una organización permanente, ese es el Estado. El Estado local en ese caso. Entonces, para la acción colectiva, que nos beneficia a todos. Entonces, satanizar la acción colectiva es un absurdo. Otro ejemplo que siempre pongo yo. Si tú pones un latinoamericano y un anglosajón en la selva y los vas a recoger después de un año, verás que sobrevivió el latinoamericano. Tengo más recursos, sos más despierto, no sé. Pero si pones 200 latinoamericanos y 200 anglosajones y los vas a recatar después de un año, tal vez dos años, los anglosajones ya van a tener sus casitas, sus campos deportivos, hasta su escuelita y su iglesia. Y los latinoamericanos vamos a seguir discutiendo quién es el jefe. Para mí es una causa fundamental de su desarrollo. 200 años de su desarrollo. Uno de los grandes enemigos del desarrollo es por qué al norte del río Brago se desarrolla en el alchorno. Una de las causas, una pregunta con respuesta compleja, no única. Pero una de esas respuestas es nuestra incapacidad para acción colectiva correcta. Un ejemplo. Tenemos un problema inflacionario y ya queremos eliminar la moneda nacional. Y pensamos en el corto plazo, sanguíneamente, sin sensatez. Entonces, ¿quién lleva esa acción colectiva? El Estado. Por supuesto se necesitan buenos administradores de ese Estado y buenas decisiones de acción colectiva. Pero el Estado es necesario para implementar, ejecutar esa acción colectiva. Marcabas que la economía es una ciencia política. Esto es algo que yo siempre enseño en la clase 1, tanto aquí en Argentina, o esta mañana estábamos en la clase de la Universidad de La Plata. O sea, toda la economía funciona en un marco de relaciones de poder. Eso es lo primero. Y mucho de lo... yo creo que dentro de 100 años los libros de economía van a ser bastante diferentes. El reconocimiento de que la economía es una ciencia política que funciona en un marco de poder es central para entender cómo hacemos política económica. Yo, de hecho, vi un curso también en la Universidad de Colombia, en Estados Unidos, que se llama Deuda soberana y dinámicas de poder. Es decir, todo proceso tanto de endeudamiento, de crédito, de endeudamiento, como de desendeudamiento, es un proceso político también. Lo segundo, Rafael, que marcabas, y que aquí en Argentina creo que hay cierta diferencia, y que es una ventaja con respecto a buena parte del continente, es cómo en el mundo de hoy el conocimiento es absolutamente central para la capacidad, la ventaja comparativa, como lo llamamos los economistas de una nación. En el siglo XIX los factores no se movían, el trabajo no se movía, el capital físico no se movía. Hoy se mueve todo de un lado a otro del mundo. Lo que no se puede mover es la capacidad de generar conocimiento y aplicarlo en una economía. Y tampoco se puede mover la infraestructura pública, algo que yo resalto mucho en tu presidencia en Ecuador. Eso está en un lugar determinado y te genera abundancia en algo que te hace más productivo. Y ahí los Estados juegan un rol absolutamente central. Yo, en el caso de Argentina, soy muy optimista sobre el futuro que puede construir el país. Y algo que vale mucho es nuestro sistema de universidades públicas. Ustedes, para la región, su sistema es excelente. El de Corea es muy malo. Lo mejoramos sustancialmente, pero está en retroceso. Es un sistema para la sociedad social. Pero todavía, a nivel mundial, en general América Latina... Ese es un problema. El continente creo que tiene que invertir más, mucho más en conocimiento y también en infraestructura pública. Y aquí hay un punto que quisiera charlar que tiene que ver con la integración del continente. Cuando estaba en la gestión pública, como Ministro de Economía en la Argentina, una de las prioridades en lo que era la política exterior con el resto del continente, particularmente con Brasil, era cómo alentar una integración, que a mí me gusta llamar integración ofensiva, en lugar de una integración defensiva, que es complementaria. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es pensar en la idea de un mercado común, que se protege, que pone aranceles, que te da tiempo para alcanzar, para que nuestras industrias se desarrollen. Pero eso, realmente, nos quedamos esperando y con eso no alcanza. Y hay un espacio en donde veo mucha posibilidad de agregar el valor para el continente, que empieza por la integración energética. ¿Por qué no puede ser por nuestro continente un mercado energético común, donde la electricidad vaya de cualquier punto del sur de la Argentina, a cualquier punto de Ecuador, de Brasil? Lo mismo con el gas. Que esto permitiría escalar los niveles de producción, bajar los costos de producción, y bien regulado, el Estado haciendo su trabajo, bajar los precios. Y la energía es un insumo clave en la producción, generar más industrialización. Esto, por supuesto, que requiere de financiamiento. Y muchas veces el problema que tiene la región, además de la falta de coordinación, es el financiamiento. Y también requiere de capacidades técnicas que necesitamos desarrollar nosotros mismos. ¿Pensás que, desde el punto de vista de la integración a partir de la infraestructura, la región podría tener un salto en cuanto a su capacidad de competir con el resto del mundo? Pero obvio. Pero déjame abundar un poquito de la respuesta anterior que omití. Yo creo que el concepto de eso es importante. Tú hablaste de la productividad, ¿no? Y mira, la productividad es un componente necesario, pero no suficiente para la competitividad. En el ejemplo que ve el agricultor, ese agricultor puede ser muy productivo produciendo su chaca. Definiendo productividad como la producción que da la combinación de diferentes factores de producción. Nadie mejor que él. Pero si no puede sacar su producto y se le pudre, no tiene competitividad. Para la competitividad es necesaria la acción colectiva. Significa infraestructura, energía, seguridad, etc. Y para eso el rol del Estado es fundamental. Es lo que se llama también eficiencia productiva y la eficiencia asignativa. El mercado tiene ventajas teóricas y empíricas, se ha demostrado, sobre la eficiencia productiva. El ojo del amo engorda el buey. Pero nada que ver con eficiencia asignativa. Es lo que Previch decía, para mí Previch ha sido uno de los mejores economistas latinoamericanos, la miopía del corto plazo y del largo plazo del mercado. En el corto plazo porque no ve todos los rendimientos, solo una parte, no el todo. Un estadista, alguien que maneja un Estado, tiene que ver la rentabilidad social, que es multidimensional, no es solo la financiera, con la rentabilidad de un monumento. Y la rentabilidad de un largo plazo. Es decir, asignar recursos para inversión adecuada te va a permitir crecer en el largo plazo, pero sacrificas consumo, bienestar en el corto plazo, pero para vivir mejor en el largo plazo. Eso no tiene el mercado. Entonces, en esa eficiencia asignativa, cómo asignar los recursos sociales, el Estado tiene un rol muy importante. Es un ejemplo muy claro, ¿no? Puede ser el mercado seguido por la rentabilidad, puede ser que lo más rentable sea una fábrica de licor, y nadie la va mejor que la fábrica de licor. Pero puede ser que socialmente se requieran más bien plantas de leche, pero los demandantes de leche no tienen recursos, no hay demanda de leche en las plantas de leche. ¿Sí me explico? ¿Qué es más importante? Yo te diría nuestra etapa de desarrollo. Yo prefiero tener plantas de leche mal manejadas que fábricas de licor muy bien manejadas. Entonces, el rol del Estado es fundamental. Quería hacer esa acotación, asignación, se llama eficiencia productiva, normalmente mercado, manejar los micros, eficiencia asignativa, dirección de recursos, y estamos hablando de planificación, proyecto nacional, recursos para inversión, etc. El mercado por sí solo nunca va a acelerar el problema del desarrollo. El privado va a ser... Bueno, tú lo resumiste muy bien. Y claro. Pero eso creen los neoliberales. Que no Estado, el mercado, todo el mundo, el fin de lucro, y se va a dar el desarrollo para mañana. Eso es falso. Es una falacia enorme. Sí, lo que necesitamos, por supuesto, es de Estados capaces... Y que no resisten ningún análisis histórico, porque mira lo que hizo el propio Estados Unidos, que tenía lo que llamaba American School, o el sistema nacional también, el National System, que era muy parecido a lo que un siglo después se llamaba estructuralismo. Muy parecido. Lo aplicaron bien. Hoy en Estados Unidos, el Estado está haciendo política industrial. Por supuesto. Acaban de aprobar... Y la política de investigación del Estado, te imaginas. Siempre. Pero ahora, digamos, muy claro, dos leyes, CHIPS, y la ley de reducción de la inflación, que eso significa inversión concreta en desarrollo industrial, incluyendo subsidios. Lo cual, muchas veces, nuestros países han sido castigados por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, no pudiendo, teniendo límites a lo que se puede hacer en términos de política industrial. Hoy Estados Unidos está haciendo política industrial. Siempre la hizo y hoy está haciendo aún de forma más visible y los países que les ha ido bien. El Estado tuvo un rol muy importante. Claro que es muy importante que tengamos Estados con capacidades. Para mí es muy importante la fortaleza de los Estados, el orden de los Estados para lograr esto. Mira, es que el modelo en que se fundamenta la economía, prácticamente reducida, la teoría de mercado, es totalmente falso. Ni siquiera es idealizado, es falso. Que el mercado perfecto, con competencia perfecta, con información perfecta, entonces, el equilibrio, la mano invisible, eso no existe. La razón de ser, o sea, lo físico de la razón de ser es que no nos desenvolvemos en el vacío, hay fuerza de resistencia, cómo vencerle, etc. Ellos insisten en venir al mundo real. Los economistas insistimos en ir a un mundo irreal que no existe. La realidad es otra. Se requiere acción colectiva, se requiere limitar el mercado. El mercado tiene un rol importante, pero una cosa es que sea ciervo, otra cosa es que sea ambos. No todo puede ser mercancía, hay derechos, hay cosas de largo plazo, esenciales, y por eso se necesita acción colectiva, y para eso se requiere Estado. Y los que digan esto, ni siquiera han entendido la historia, porque revisen el propio proceso de desarrollo de Estados Unidos. Tú me has hablado de la integración, todo lo que tú has dicho, con todo cariño, Martín, se lo quería hacer en UNASUR. Uno de los proyectos fundamentales de UNASUR, que le llamamos la integración integral, tú le llamamos integración ofensiva, integración integral, ya, no solo mercado, Estado, comercio, sino agenda investigativa común, para que Perú no investigue lo mismo que está haciendo Ecuador, nos complementemos. Por ejemplo, Consejo de Defensa, Consejo de Salud, que no fue tan bien con la gripe porcina, luego con el COVID, ya no existía UNASUR, y fue un desastre, el manejo del COVID para la región. E integración energética. La idea era, por ejemplo, el norte de Chile es deficitario de energía, Ecuador es superhabitario, que Ecuador mande energía al norte de Chile, para eso se necesita interconectividad. No es el mismo electrón que te llega, tiene que pasar por Perú, pero uno cobra algo, invierte en su infraestructura, y mandamos el electrón a Perú, y Perú el electrón a Chile, y nos complementamos. Todo eso estaba planteado, pero eso también fue boicoteado por este neoliberalismo, ya te diría, torpe, no sé qué buscan, porque quién puede estar contra la integración. Es algo que va más allá de ideologías. Ahora, el cambio fue la situación política en toda la región. Pensando el futuro, esta es una agenda muy viva, muy viva porque está en la gente, está en la sociedad, están los que queremos tener un continente con naciones, con más desarrollo soberano, soberano con lo nuestro, defendiendo lo nuestro y potenciando lo nuestro. Y decíamos que uno de los temas fundamentales para poder llevar a cabo políticas desde el Estado que potencien las capacidades productivas del sector privado es el financiamiento. Este es históricamente un problema en la región. Hablabas de poder, quiero citar un trabajo reciente de los autores, se llaman Mayer, Carmen Reinhard, que es conocida aquí en la región, y Christophe Trevesh. Y es muy curioso además, lo que encuentra. Sí, en el Banco Mundial también reí. Estuvo en el Banco Mundial. Pero ellos producen un trabajo que... Pero sí recuerdas todo lo que hizo. ¿Cómo, cómo? Sí recuerdas todo lo que hizo Doña Carmen. Ahora, en este trabajo, mira la conclusión a la que llegan ellos. Lo que dicen es, cuando miramos la historia de los préstamos en forma de bonos, esto es, hoy en día, Wall Street, en su momento era Inglaterra, a los otros países que no son, los dos imperios que hubo en los últimos 200 años, Inglaterra y Estados Unidos, termina ocurriendo que los países de la región y de todo el mundo, pero sobre todo los de la región, pagan en promedio mucho más, aún teniendo en cuenta todos los defaults, las reestructuraciones, pagan en promedio mucho más que lo que paga un bono del tesoro. O sea, no es que hay una compensación por el riesgo. Hay mucho más que eso. Y esto, la interpretación que dan es distinta, pero yo he lidiado con esto. Esto tiene que ver con cómo funciona el sistema mundial. Hay una transferencia desde el sur hacia el norte del mundo. Hay renta. Esto significa menos posibilidad de inversión pública para el desarrollo de la región. Y a la hora de pensar qué financiamiento la región necesita, bueno, yo tengo una visión que es muy pública, yo no creo que se vaya a hacer el financiamiento nunca, el financiamiento privado internacional, que nos vaya a dar las condiciones de estabilidad, las condiciones en términos del costo del financiamiento, que nos permita hacer las inversiones que necesitamos en el continente. Pero al continente le ha costado mucho tener sus propias líneas de financiamiento, los bancos regionales de financiamiento fuertes. Y lo que quisiera charlar es de cómo vemos esto, qué rol fue el financiamiento de privado internacional, Wall Street sobre todo, los bancos multilaterales de desarrollo, China mismo, y de un tema que en la Argentina es muy importante por la exposición que tiene, por la deuda que tomó el gobierno juntos por el cambio entre 2018 y 2009, que es el problema para mí uno de los problemas más tóxicos que tiene la Argentina, el problema del Fondo Monetario Internacional. Cuando pensamos en nuestra Sudamérica, ¿qué financiamiento queremos construir para Sudamérica? ¿Qué rol juegan los distintos países? ¿Qué rol juega Brasil también en ello? Mira, yo te hubiera dicho lo mismo que dice Carmen Reyes y te hubiera cobrado 20 veces menos, pero si acaso. A mí no me cobró. ¿A quién le pagó? En todo caso, me alegro, me alegro que esté contradiciendo lo que antes decía el FISCO con estudios mal hechos y todo aquello. En todo caso, el financiamiento del desarrollo es tan importante que tú sabes que hay hasta maestría sobre eso. ¿Por qué? Porque debe calzar las necesidades de desarrollo. Yo te decía hace un momento, si quieres desarrollar te tienes que invertir. Si tienes que invertir, sobre todo por industria, por definición, un país de desarrollo no produce bienes de capital tendrás que importar y vas a tener un problema en el sector externo. Solo han tenido todos los países de desarrollo tardíos, Corea del Sur, Singapur, Teiguan, etc. Te necesitas adecuado financiamiento para esos déficits. Significa financiamiento a largo plazo y que te cueste menos que la rentabilidad que te dan los proyectos. Hay que saberlo hacer. Nosotros tuvimos acceso a financiamiento en los 70, no lo tuvimos a hacer. Pero además debe existir ese financiamiento que ya prácticamente no existe. Existe mucha hipocresía aquí. ¿Por qué? Porque se le da mayor rol al sector privado y cuestiones de poder. Cuestiones de poder para no generar competencia a los productos del primer mundo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál normalmente ha sido el rol del Fondo Monetario Banco Mundial? Ser garante después de la deuda privada, deuda externa privada, de los acreedores de la deuda externa privada. Incluso rompe con la lógica del mercado porque si tú prestas y cobras una tasa de interés con premios por riesgo, bueno, debes asumir el riesgo. No, ellos nunca pierden. Ahí viene el Fondo Monetario obligar a un país paga o paga y los que hacen es licuar la deuda. Te presto a ti pero págales a ellos. Para que pagues a ellos, no para que quede. Eso lo hicieron a Grecia también. Sí, y aquí. Y nos hacían un soco. 45 mil millones de dólares que se fueron en salvar a los acreedores privados para pagarles deuda que es insostenible y en financiar una salida de capitales que dio la deuda y no quedó nada en el país. Pero no solo eso, sino que tú tienes que ser serio y honrar tus deudas. No pagas los maestros no hay problema, pero hay medicina en los hospitales eso no es deuda con tu población. La deuda es solo con la creadora internacional. Tienes que ser serio y pagar tus deudas y te empujan en eso. Y como no tienes plata para atender a tu población, vienen estos señores a darte tus créditos, sobre todo Banco Mundial más que el Fondo Monetario para salud, educación y ellos quedan como los mesías, los salvadores, los de buen corazón. Pero ¿cuál es el problema con ese financiamiento? Que es muy rentable socialmente pero no te genera dólares y te estás endeudando en dólares y vas a tener que pagar en dólares. Te crea un problema en el sector externo. Entonces nosotros pusimos como principio constitucional que endeudamiento externo es solo para pagar deuda externa o deuda interna también, pero bajar activos. Creo que deuda externa no. Pero en todo caso para disminuir deuda o para inversión productiva que te genere dólares porque te estás endeudando en dólares y si no haces esa inversión productiva con deuda externa te crea un problema muy grave en el sector externo. Yo creo que supongo que la posición de cada país es diferente en el tipo de créditos que toman con los distintos organismos multilaterales sacando al FMI que es otra cosa. Hablo de la CAF, del BID, del Banco Mundial. Bueno, yo estaba hablando de los consejos en Washington y sobre todo Banco Mundial que era el asistente el de buen corazón que obligaba por un lado a pagar toda la deuda privada y como no te alcanzaba para el sector social venían a prestar que está burocrata. Los organismos regionales son más flexibles. La CAF... Ahí yo es donde creo que tenemos que tener una mucha mayor profundización de los organismos regionales. Yo de hecho mi visión es que China tampoco va a resolver este problema. China es el mayor financiista del mundo, financiaste a Estados Unidos. Nosotros tuvimos como visión estratégica acercarnos a China para el financiamiento para el desarrollo porque además éramos complementarios. ¿Cuál es el talón de Aquiles de China? Energía. Petróleo. Nosotros teníamos petróleo para vender y ellos teníamos financiamiento para darlo. Y fuimos ejemplos para toda América Latina pero cuidado. Claro, ellos presiden su propio interés. Son más duros para negociar con el fondo monetario. Pero supimos negociar y gran parte de la transformación que tuvo Ecuador fue gracias a ese financiamiento a China. Bueno, aquí hay financiamiento de China y de hecho se usa y ha servido. Hay que saber negociar si no te pisas. Pero lo que digo es hace falta mucho más y tiene que venir de la región porque cada quien financia a lo que le termina conveniendo financiar. Resulta ser que en el caso de Ecuador convenía financiar cosas que le convenían a Ecuador también. Pero la región necesita su propio financiamiento y se da situaciones en donde exponerse al mercado de crédito internacional nos termina dejando muchas veces a dos vueltas. Y esto yo creo que... El mercado privado es una locura. Eso es corto plazo, alta tasa de interés. Bueno, y después de lo que fue la crisis financiera internacional del 2008, la caída de Lehman Brothers, y hablabas antes de cómo los países usan sus políticas monetarias. Estados Unidos tuvo una política monetaria muy expansiva en el 2008. Y después del COVID también. Y también, por supuesto. Y eso generó mucha liquidez en el mundo y esa liquidez fue a distintos lugares. Y también mucha vino a América Latina y hoy el continente está más expuesto a deuda con el sector privado internacional que es más inestable en un contexto en el cual además la Reserva Federal ahora está deshaciendo parte de esa liquidez. Todos los días en la mesa de dinero de la Reserva Federal se están re-comprando, revendiendo los bonos que en su momento compraron sacando dólares de la economía. Hay menos liquidez en el mundo. Se le disparó la inflación. Exactamente. Se reacciona de esa manera, se sube la tasa de interés. Son todos temas que para la región son muy importantes en un contexto de mayor dependencia que antes en esos capitales y que creo que estructuralmente tenemos que resolver. Y aquí me interesa mucho hablar de un tema que no es tan conocido en la Argentina. Pero perdón, Martín, coincidimos. Lo que pasa es que no es fácil. Claro. O sea, tener capacidad de financiamiento es tener excedentes, que es lo que falta de un país su desarrollado. Pero por eso también es buena la integración. Porque juntos podemos hacer mucho más. Podemos disminuir costos. Por ejemplo, reservas. Es como un seguro. Si en un barrio de 100 casas cada quien compra un seguro de incendio le va a salir más costoso si el barrio se organiza y compra el seguro para las 100 casas. ¿Por qué? Porque la probabilidad es que se incendie las 100 casas de golpe. Es mínima. Entonces, se va a disminuir costos. Lo mismo, las reservas es para respaldar posibles crisis sobre todo en el sector externo. Si cada país tiene sus reservas como las tenemos en este momento invertidas en el exterior. Centenas de miles de millones de dólares. Entonces, nos va a requerir mucho más recursos. Si hacemos pooling reserve, juntamos las reservas, vas a tener más seguridad con menos reservas y vas a poder liberar recursos para otros fines. Esa era la arquitectura financiera de UNASUR. El fondo de reserva del sur y el banco de desarrollo del sur con los excedentes que se generaban por ese juntar reservas. Es así. Ahora, quisiera hablar de un tema que se hizo en Ecuador bajo tu presidencia que aquí no es muy conocido pero es que lo encuentro muy relevante. Muy relevante a efectos de entender nuestras propias dinámicas y creo que es muy relevante para todo el continente. Bueno, sabes que yo soy... Me parece que fue una cosa muy buena para Ecuador. Fue la experiencia de una recompra de bonos que el mercado los valuaba muy por debajo de las promesas que hacían esos bonos. Los economistas llamamos el valor nominal de esos bonos y esto implicó de hecho un desendeudamiento, una baja del nivel de deuda de Ecuador. Me gustaría que esto se conozca más tanto en Argentina como en el continente si nos podés contar un poco esta experiencia. Fue muy buena experiencia. Mira, para empezar, nosotros no es que estafamos a nadie, ellos nos estafaban a nosotros. Esa deuda que venía de los años 80 se había pagado tres veces y que eran primeros bonos Brady después bonos global pero refinanciaban eso para pero ya estaba pagada. Además, los que tenedores de ese momento no es que si valía 100 el bono habían comprado 100 habían comprado 30 y el que lo vendía 100 ya había recuperado su inversión porque un bono de 100 al 8% pone 12, 15 años más que ganó por ese capital que prestó. A nadie se había estafado, estaban estafando al gobierno las cosas que se descubrieron fueron horrorosas. Hicimos una comisión de auditoría de deuda primera y hasta donde sé única vez en historia que un gobierno organice esa comisión normalmente ha habido comisiones del sector privado pero del sector de organizaciones no gubernamentales pero primero un gobierno hacía esa comisión y escribieron cosas inverosímiles no lo van a creer que por ejemplo los abogados del país eran los mismos abogados que los acreedores que los que iban a negociar deuda el ministro de finanzas era tenedor de deuda que negociaba infusión de su bolsillo cosas horrorosas que nosotros mismos de acuerdo con la ley de Nueva York iba a se me va la palabra en español iba a prescribir la deuda nosotros mismos pedíamos que no prescriba porque caía en moratoria de acuerdo con la ley después de cierto tiempo en moratoria prescribe no, 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 no prescribes queremos pagar en todo caso cosas horrorosas y se demostró que se había pagado tres veces entonces el triple te dijimos no pagamos en ese momento que se yo los bonos habrán estado 33, 35% y obviamente cuáles son las famosas renegociaciones de deuda que te dicen logramos una quita de 10% pero sobre el 100% en el mercado está 30, 35% en verdad estás pagando el triple lo que vale en el mercado es que podías comprar en el mercado como haría cualquier espectador financiero y retirar tu deuda entonces nosotros mismos no pagamos en un momento en que teníamos buen colchón de liquidez podíamos aguantar la remetida en los mercados financieros porque ese es el otro problema siempre quieres negociar deuda cuando estás en crisis cuando estás en una posición de debilidad entonces te patean pues en el piso esa gente no tiene misericordia entonces nosotros negociamos deuda cuando estábamos en un gran momento y podíamos aguantar la remetida y nos fue muy bien no pagamos y empezamos a comprar deuda por medio de una banca de inversión y pudimos retirar cerca de 3 mil millones de dólares en deuda a más o menos a 33 centavos 33 centavos para que esto se entienda si un país si un sector público compra deuda a 33 centavos sobre el dólar con un dólar compra 3 dólares de deuda entonces está bajando la deuda en 2 dólares o sea se está desendeudando la verdad que el Estado es parte del mercado ¿qué problema hay? ah no pues es que si eso hacen los peores financieros son inteligentes si tú si tú lo haces para defender a tu país a tu pueblo entonces eres un sinvergüenza y no cumpliste los compromisos internacionales y no te vas a invitar nunca más a un cóctel de fondo monetario o sea que el punto aquí a dejar en claro es que comprar deuda que tiene un descuento muy grande en el mercado es desendeudarse por supuesto si con un dólar compra 3 bajas la deuda en 2 para salir a vender deuda si el Estado tiene bonos propios y cotizan a 33 centavos y los sale a vender ¿eso qué significa? está perdiendo y está haciendo exactamente lo contrario se está endeudando y se está endeudando unas tasas de interés muy altas este me parece que es un tema muy importante entender en el contexto de nuestras dinámicas Ecuador llevó adelante una operación que desendeudó a Ecuador hay que tener mucho cuidado con el costo que le implica a un pueblo salir a vender bonos cuando su precio es muy bajo una cosa es comprar bonos que algún día valieron 100% ya recuperaron su capital hace rato y están a 33% por el riesgo país tú los compras directamente otra cosa es que tú tengas tus bonos y los vendas al 33% espontáneamente cuando todavía no recuperas tu capital no sé pues no sé cómo fue la operación pero obviamente estás perdiendo claro pagas 3 veces más ese es un tema no entendí miedo o sea un bono del estado que lo vende si vale 100 lo vende a 33 bueno aquí hay una discusión porque que escapa muy específica de la Argentina pero sí hay una situación en donde hay una venta ocurriendo de bonos del sector público en dólares y valores que están más o menos en esa línea más bajo de hecho alrededor de 23 centavos sobre el dólar entonces hoy vendes a 23 centavos algo por lo que promete es pagar un dólar entre ahora y el dólar no es muy complicado o sea si vendes un momento de precios bajos y tú eres el que posee esos bonos estás perdiendo es un absurdo tienes que vender cuando están los precios altos es equivalente a endeudarse pasas de interés esto es siempre consistente con los inversores privados ellos habían recuperado la deuda hace rato además que una cosa bueno yo también pongo la camiseta del estado del país o sea desde el punto de vista del estado si tienes dólares y si tienes bonos ya no lo puedes vender cuando el precio está bajísimo y te cuento una anécdota porque me parece muy interesante esta situación de Ecuador el estado es parte del mercado como decíamos si el mercado lo hace ¿cuál es el problema? no hay ninguno si el estado lo hace hay un problema hace algunas semanas estábamos en una conferencia en la universidad de Boston y bueno el anterior candidato presencial en Ecuador Andrés Arauz alguien se le quejaba un participante de mercado sobre esta situación le decía no paga más por eso el jugador hoy interés y en el real no hay nada no hay ninguna evidencia que implique eso y siempre es lo mismo es comparar una ganancia real real concreta que mejore la situación del pueblo que tiene que pagar menos deuda con una pérdida presunta jamás verificada después vinieron a buscar ¿después vinieron? a buscar para ofrecer los financiamientos claro y en 10 años de gobierno nunca recibimos una misión de fondo monetario y si venían con la buena voluntad de asesorar nos ayudaron bueno bienvenido si venían como virreyes lo regresamos en el mismo avión quisiera Rafael que pasemos a un tema absolutamente central para entender el presente y el futuro de nuestro continente que es la situación política de la región en esta realidad de la que hablábamos en donde en las últimas perdón una reflexión ¿tú crees que si no perdió el mercado estarían tan bravos? no no es que perdieron es lo contrario de lo que suele pasar es como contra los petrólogos que están renegociando yo renegocié muy duro los contratos petroleros y se me fueron cuatro petroleras que no aceptaron este gobierno entreguista renegoció de 23 petroleras de 25 estuvieron de acuerdo quiere decir que está beneficiando para petroleras entusiastas con los nuevos contratos tan fácil como eso te cuento Rafael que cuando si estuviera ganando el país estaría un poquito enojado las petroleras y en el otro ejemplo los acreedores cuando yo conduje la reestructuración de deuda argentina de deuda externa en el 2020 al mismo tiempo Ecuador hacía la reestructuración y los acreedores me decían el buen ejemplo es Ecuador el ejemplo amigable con el mercado y había mucha queja pero siempre esto es así siempre hay conflicto de intereses en estas situaciones de deuda porque cuando hay una reestructuración hay que definir quién se queda con qué lo anterior no era sostenible por eso había una prima de riesgo es una referencia porque se engañan a tener gente quita el 10% sí sobre 100 pero estos están vendiendo hasta 30 en el mercado en verdad triplicaste el valor de los votos pagaste el triple sin duda para el Estado bajo la carga con respecto a lo que hubiera tenido que pagar si lo pagaba completo pero bueno yendo a la situación política hablábamos de esta realidad de la región en la cual diría una década un poquito más dependiendo de cada país porque cada realidad es diferente ha habido una situación de estancamiento en algunos casos crisis como pasó en Argentina entre el 2018 y después vino el COVID 2020 2021 una recuperación y ahora se ve hacia dónde va el país pero en esta situación económica hay un evidente problema de representación una situación de fragmentación política se necesitan de coaliciones en Argentina Chile Colombia mismo Brasil hay más gobiernos de coaliciones más necesidad de estas coaliciones para ganar elecciones y esto es algo que es bastante nuevo en la región no es tan sencillo entonces lo que yo me pregunto y aquí quisiera escucharlo también desde tu experiencia es qué está pasando hoy con los progresismos en la región qué nos pasa y qué es lo que políticamente necesitamos articular para devolverle la esperanza a nuestra juventud para poder lograr transformaciones de la calidad de vida de los pueblos de nuestra región desde el punto de vista económico lo discutíamos antes pero qué condiciones políticas necesitamos articular para eso mira voy a utilizar términos que tal vez pueden malinterpretarse y sonar feos son palabras que no gustan mucho pero yo creo que se requieren proyectos hegemónicos eso significa no necesariamente dominantes dominantes en el buen sentido con aceptación general que todos se adhieran y todos empujen en el mismo sentido porque América Latina es un completo vaivén y eso nos pasa en estos momentos con gobiernos progresistas que además nunca se logra un apoyo popular suficiente como para mayoría contundente en la asamblea y sacar el país una dirección y hay que negociar y el país se inmoviliza oye no, no pero en Estados Unidos hay pluralismo ¿qué pluralismo? hay dos partidos ¿cuál es la diferencia entre el partido demócrata y republicano? hay diferencia entre lo que yo pienso al despertarme y lo que pienso al acostarme entonces incluso tú dirías ha sido un proyecto hegemónico neoliberal o sea si el neoliberalismo yo creyera que nos va a sacar de su desarrollo lo apoyaría pero lo más absurdo y racional para una realidad como América Latina porque entre otras cosas si quieren hablar de competencia y tanta cuestión por lo menos pongan igualdad de oportunidad que América Latina es más desigual del continente pero en todo caso se requiere que cada país y ojalá la región entera vaya en una sola dirección y se dejen estos vaivenes que hemos tenido porque hay un sistema en disputa no hay consenso todavía sobre el sistema y no hay un proyecto hegemónico y al mismo tiempo creo que hay que agregar que también hay esta palabra restricciones en cuanto a qué capacidades tienen los estados qué espacio tienen que son diferentes hoy que seguro que diferentes que antes del 2008 diferentes que antes de lo que fue la crisis financiera del Atlántico Norte muchas veces es difícil lidiar con estas realidades también desde el punto de vista político en donde hay menos espacio pero está hablando de restricciones internas o externas restricciones de financiamiento restricciones de lo que podemos hacer del estado qué espacio hay para las políticas públicas y la mayor necesidad de priorizar a mí me pasaba por ejemplo que yo decía quiero destinar muchos más recursos a la infraestructura pública a la inversión en conocimiento pero no tengo financiamiento entonces necesito bajar de otro lado y que quería bajar los subsidios a esto al consumo de la energía que muchas veces beneficia a los sectores más ricos de la población y no era para nada sencillo dar eso en otro momento donde hay mucha menos restricción por cuestiones de poder pero el problema es que nosotros necesitamos trascender también y poder debordar necesitas poder para enfrentar esos poderes eso es lo que no se entiende en América Latina ganar una elección es ganar el poder los poderes fácticos continúan intactos el poder económico el poder militar el poder mediático que es desequilibrante totalmente porque genera consenso contra las necesidades de la gente que aplaren las cosas más contraproducentes para ellos mismos pregúntale a cualquier pobre de América Latina hay demasiados impuestos si hay demasiados impuestos América Latina es la región de más bajos impuestos del mundo y por eso tiene la peor distribución del ingreso del mundo los propios pobres que no pagan impuestos dicen eso porque se los dio a la prensa entonces tienes que enfrentar esos poderes fácticos poderes extranjeros por eso se requiere poder pero América Latina ganar la elección es captar el poder y hay que construir poder popular y a eso me refería con proyectos hegemónicos cuando uno está en el gobierno trataría de seguir construyendo el poder de hacer lo que se quiera hacer y obviamente que hay realidades muy distintas en los distintos países de la región hay diferentes idiosincrasias lo que sí veo es que es muy difícil desde los construir liderazgos en donde se diga bueno esto es lo que tenemos no es por ahí la más maravilla del mundo porque tenemos una situación mucho menos holgada mucho más dura que antes y te toca priorizar cómo se libera cuando las restricciones son mucho más fuertes que antes y en donde las decisiones solamente son físicas no hay fórmula mágica cómo es que Messi juega tan bien en el extraterrestre cómo Maradona juega tan bien y hacía jugar tan bien porque esa era la capacidad de Maradona hacía jugar a los demás extraordinariamente también ya son dones no talentos entonces se necesita también talento para gobernar porque los problemas políticos son muy claros muchas veces los costos son concentrados y el beneficio difuso nadie se percata del beneficio algo está mejor pero los que recibieron el costo sí se percatan y te odian y empiezan a boicotearte entonces son problemas políticos te estoy hablando por ejemplo de cobrar impuestos a la banca y te odio a la banca para mejorar qué sé yo la salud entonces tú vas a encontrar más medicina en los hospitales pero es un es un beneficio difuso mientras que el costo es concreto y los que reciben ese costo te van a odiar el costo es para hoy día para hacer una hidroeléctrica que va a estar en 10 años y que te va a generar ahorrar ingresos ahorrar divisas durante 50 años pero el costo es hoy día son problemas políticos muy graves y por eso es una capacidad de persuasión que es muy difícil más aún con una prensa en contra entonces el desafío es enorme la audacia es importante Maradona era una gran audacia yo lo conocía Maradona la verdad que lo quería muchísimo era un personaje sí pero digo a mí sí se lo conocía cuando fue a jugar a Ecuador yo era presidente lo invitaron a una parrilla en la embajada en Quito sencillísimo el tipo en todo caso la el si tú debemos tener claro aquí nadie tiene vocación de mártir yo no me creo héroe pero si no al menos si lideras un proyecto progresista o sea tienes que ir ocupando un sillón el sillón presidencial y arriesgar la vida porque es arriesgar la vida tiene que estar dispuesto a enfrentar cualquier cosa sí no te tiene que importar uno no le tiene que importar a uno mismo o sea siempre tiene que importarte pero a pesar de eso tienes que hacer lo correcto sí yo creo que hay un lugar donde está más allá que uno pero también es responsabilidad de la gente porque es claro o sea la prensa ese es el principal instrumento que tienen las élites para mantener el estatus quo la prensa lo que ha pasado en Ecuador estos seis años de retroceso habría sido imposible sin la obscena complejidad de la prensa engañando todo el tiempo entonces es muy difícil ya lograr ese conceso con la prensa en contra que nos engaña permanentemente pero no nos equivoquemos la gente también quiere ser engañada porque cuando escuchan que un polito es corrupto todos aplauden para sentirse superiores también este es el corrupto no yo hemos cambiado un poco esa mentalidad ahora ha cambiado las relaciones de poder han cambiado fuertemente con respecto a esta década que hablábamos que en Ecuador te toca hacer una tarea muy relevante para la historia y lo vemos en cuestiones concretas algunos ejemplos yo en el año 2021 en el 2022 en el contexto de la guerra que cambió los retornos de los commodities que generó una renta extraordinaria simplemente porque cambiaron los precios de los commodities que los países exportan esto en Argentina impactó y presentó un proyecto de ley que se llama proyecto de ley de renta inesperada era una renta inesperada hay que grabarla y sacarla y dársela al pueblo ni siquiera se trató en el congreso hace pocos días el gobierno argentino estuvo en reuniones con el gobierno brasileño hay todas unas discusiones públicas sobre financiamiento y claro en el año 2022 o 21 el gobierno de Bolsonaro transforma envía al congreso un proyecto para independizar el banco central y ahora las limitaciones que tiene el actual gobierno de Brasil para cualquier política de financiamiento para el desarrollo de su país y de la región que lo necesita para su país está muchísimo más limitado los balances de poder han cambiado y cosas que en el mismo momento se podían hacer hoy parecen más difíciles pero me parece tan importante poder dar vuelta a esto porque la cuestión distributiva es absolutamente central no alcanza con crecer podemos hablar de todo lo que pueda hacer la región para crecer lo que pueden hacer los estados pero al fin y al cabo la distribución es un componente absolutamente fundamental del desarrollo yo encontré todo eso el banco central era autónomo hacía lo que le hagan autónomo es su pueblo obviamente bien dependiente de Washington donde iba a pasar su último día de sacrificar la borsa jubilaban los 55 años jubilaciones doradas pero en dólares cuando teníamos sucre y se jubilaban los 55 años tontería en todo caso con la constitución del 2008 dejó de ser independiente porque es fundamental para el desarrollo y la coordinación de las políticas ¿qué sentido un banco central es que la política monetaria debe ser técnica no política entonces cambian el nombre política para empezar segundo con ese argumento la política fiscal también es técnica no es política entonces le damos independientes autónomos a los ministerios de finanzas con ese argumento la política educativa también es técnica no es política entonces le damos autónomos a los ministerios no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido son las trampas que nos ponen para que no puedan cambiar absolutamente nadie hay que tener la sagacidad y el apoyo popular para poder hacerlo nosotros fuimos una ciudad constituyente e hicimos una nueva constitución tú me diste otro ejemplo antes del banco central de la renta inesperada ya eso es el will fall tax eso lo tienen los congresajones si lo hacen ellos está bien si lo hacemos nosotros y atentar contra propiedad privada y es un principio general que incluso los primeros aplaudidos deben ser los liberales porque hay en función de la lógica liberal bueno usted habla de la competencia y el idealismo pero eso implica que los costos o recompensas sean en función de tus decisiones voluntarias pero no es que una transnacional no hizo nada subió el precio del petróleo de nuestro petróleo a nivel mundial y está ganando el triple no pues eso es una ganancia una recompensa no es recompensa es una ganancia no es fruto de sus decisiones y eso debería ser para el público pero lo mismo es para la pluralidad de bienes inmuebles que de repente que se yo un sector se desarrolló se triplicaron los valores eso debería ser para la ciudad no debería ser apropiado privadamente y lo mismo para la herencia se quieren ser liberales bueno pero qué sentido tiene que unos nacen en cuna de oro y otros nacen en cuna qué competencia es además sin ningún merecimiento es cuestión de la fortuna entonces también impuestos mucho más fuertes a las herencias pero por ejemplo lo que hizo Lazo uno de los hombres más ricos del país una de las primeras cosas que hizo fue eliminar el impuesto a la herencia aunque no lo cree son descarados descarados Rafael dejame hacerte una pregunta personal que tiene que ver con nosotros las compañeras y los compañeros del peronismo obviamente que vivimos con mucho dolor lo que pasó en los últimos años con la situación de no poder estar en tu país y te quiero contar sobre eso sobre si extrañas a Ecuador y cómo se siente esta situación bueno han sido años muy duros además esperamos lo que hemos vivido yo salí y hice una infracción de tránsito con 70% de apoyo después de 10 años de gobierno y desde que nos traicionó Moreno en 2017 dice en Perú espero ver pronto un expresidente preso me empezaron a llover causas penales 51 llegué a tener ya se han archivado muchas 51 pero secuestros sobornos cualquier cosa cualquier cosa regresación del contrato petolero fondo del estado cualquier cosa ha sido años muy duros en todo caso yo planifique ir a vivir a Europa porque mi esposa es belga había venido 25 años en Ecuador mis dos hijas estaban estudiando en Francia pero la idea era poder volver a mi país pues no dejamos una casita allá amoblada en un sector de clase media de Quito en el norte de Quito e incluso tuvimos que sacar todas las cosas cuando pensamos que iban a llenar las casas o sea tuve que pasar a mi hijo para que no me la quiten y bueno la hemos arrendado para pagar la universidad de mi hijo pero la idea era tenerla amoblada para que si queríamos volver un verano mis hijos también mis hijos adoran en Ecuador pero no pueden volver y tampoco les va a permitir volver así quieren hacerlo porque el peligro es muy grande entonces por supuesto casi duro por supuesto que extraño mi país mi tierra pero es cuestión de tiempo y lamentablemente cuando tú ves en el largo plazo en la historia de América Latina se avanza y nos negamos el futuro nos negamos nosotros mismos el bienestar y a retroceder a destruir todo y por factores algunas veces sí por intereses creados pero algunas veces por simple envidia porque no fueron ellos los exitosos hay que destruir el éxito y esto esto importa muchísimo para la política pública sin duda que para la política económica estas dinámicas hay un periodista argentino que de hecho ha publicado dos libros por esta editorial en la que estamos en este lugar tan lindo editorial siglo XXI que se llama Diego Genud hace poco publicó un artículo que el título es el delito es perder y cuando pasa esa situación en donde perder pasa a ser el delito toda la política pública queda distorsionada y mucho de la política pasa a ser hacerlo por la supervivencia más que por la transformación y esto es tan grave para nuestro continente pero bueno hay que salir de esa página eso me refería cuando te hablaba de proyectos hegemónicos que una vez se han ratificado en las urnas y con suficiente apoyo popular para tener el poder de transformaciones profundas y de enfrentar a los poderes fácticos que van a evitar cualquier transformación yo siempre decía gobernar un país como Ecuador y un país latinoamericano es como tratar de arrastrar una carga muy pesada con 50 perros rabiosos agalándote las piernas o sea por todos los medios te tratan de hacer caer impedir el avance es muy duro muy duro al fin y al cabo estos problemas por eso es tan importante al fin y al cabo es el voto que tiene que resolver o sea un proyecto que no pierda pero no solo que no pierda que gane contundentemente para que tenga la suficiente base popular el suficiente poder político para hacer transformaciones profundas porque hay que hacer transformaciones profundas no por novelero pero ahí te decía intentar una y otra vez las mismas cosas y esperar diferentes resultados de insanidad locura 200 años vamos a ir en su desarrollo vamos a seguir intentando lo mismo porque siempre te dicen ¿qué país del mundo se ha desarrollado con el socialismo? yo creo que hay respuesta para eso ni siquiera la pregunta pertinente la pregunta pertinente para Latinoamérica es ¿qué país latinoamericano se ha desarrollado con el capitalismo liberal? y la respuesta es ninguna en mi país aquí en Argentina Juan Domingo Perón que condujo uno de los procesos tal vez de mayores transformaciones sociales no tal vez sin duda de mayores transformaciones sociales en la historia de la Argentina estuvo 18 años teniendo que vivir fuera de la Argentina eso esas cosas los tiempos se han acortado gracias a los avances tecnológicos pero conozco muy bien la experiencia siempre hay que decir mucha fuerza hace poco leí un me gustó un tuit tuyo que decías no sé si era un tuit o algún lado leí un mensaje tuyo que decías algunos hablan de que no la lucha incansable que no se cansan yo sí me canso pero sigo luchando es mi perfil eso eso es mi perfil eso es una robada a Kino de Mafal hay una caricatura de Kino de Mafal que dice ahí está Mafal un personaje genial y Kino genial viene un monumento a un luchador incansable dice Mafal ¿cuál es el chiste? el chiste es luchar y seguir o sea cansarse y seguir luchando si eres incansable no es chiste es un gran mensaje el mundial ¿lo viste? claro ¿en dónde lo viste? es delito pero claro yo sabía sinceramente y por él yo sabía que Argentina iba a estar campeón y cuando perdió contra Arabia ay que no se iban para nada lo mismo que vino en el 86 lo mismo de bienvenida teníamos un regalito gracias para vos que esta no es nada fácil de conseguir porque tiene las tres estrellas que no son solamente estrellas de la Argentina sino que son de la patria grande bueno linda gracias hace unos días después del mundial al acto José Pekerman que fue un director técnico de la sesión argentina también es el hombre hace muy bien que estuvo allí en Qatar y me decía que lo que se dio fue todos los países sobre todo de Sudamérica pero bueno del mundo general pero en el continente era el apoyo a la Argentina romperla no sé si qué espero que bueno lo ha celebrado y son estrellas de toda la patria mandame un abrazo te voy a decir una cosa y me va a matar un saludo al profesor y me va a matar yo tenía la camiseta firmada por Maradona pero eso creo que la subaste porque esos regalos los subastábamos para hacer ayuda social bueno yo no la tengo espero que pase si tengo una camiseta del Barça que se la regaló a mi hijo porque se la pedí para él firmada por Messi por Milmar y por Suárez yo tengo un Ecuador tengo un Ecuador también en casa que de alguna de mis visitas a Ecuador de ese encuentro la uso para jugar al fútbol 5 pero bueno eres 5 bueno yo voy van pasando los años y mi posición va cambiando va bajando ya está atrás del arquero de barro estoy ya de 5 conteniendo y pronto yo era 5 era 5 va al centro o derecho ah sí ahora que me rompí las rodillas me las rompí demasiado rápido y por el fútbol dicen que el deporte es salud y todas las operaciones que tengo por el deporte 11 operaciones en la rodilla tiene salud y es algo divino bueno Rafael un gran placer espero que pases unos días muy buenos siempre pasamos muy bien muchas gracias y muchísimas gracias ya me comí el primer bife ya empezamos ya estamos en calentamiento para el resto de bife y seguir siempre a pesar de cansancio esa es la filosofía eso es no admiro a los luchadores envidio a los luchadores incansables yo me canso pero es que sin luchar que así se siga gracias gracias